Cuando yo llego aquí, segundo al mando Rodrigo Mercado Pelujo, aquí en este sitio, y él me da a mí la autorización, me da la autorización para que yo tenga el mando militar de esta región. Cuando iba a hacer las operaciones de noche y traía a las personas aquí, y yo miraba que era, que nosotros miramos que era mucho, entonces yo buscaba una estrategia para que los pelados no cobaran un hueco tan grande, tan ancho, sino un hueco pequeñito, un hueco pequeño donde uno pudiera meter 3, 4, 5 cuerpos. Entonces yo cogía, cargaba un machetico así de este grande, un machetico, ese machetico tenía filo de lado y lado, de lado y lado tenía machetico, yo cogía, yo solo, yo no necesitaba compañero, yo solo tiraba a la persona al piso, primero le llegaba, lo dejo ya, después le pasaba el cuchillo por aquí, por la pierna, por la parte, esta parte aquí, lo despejaba y esta parte aquí, entonces, ¿qué pasaba? Que esa persona ya lo podía uno meter en un huequito, entonces esas personas se organizaban en ese sitio y podía uno meter 3, 4, 5 personas en un solo hueco. Aquí fue que yo me convertí en una persona, aprendí de cualquiera, pero puse mis prácticas porque a mí nadie me enseñó. Ser guerrillero en esa época era aportar a la comunidad, era aportar a la comunidad, de ir a limpiar camino, de ir a organizar las acciones comunales, de decir, decía uno, bueno, donde hay guerrilla no hay flojo, porque todo el mundo tiene que trabajar. Militares, como cumplir esa constitución, cumplir entre comillas, ¿no? ¡Gracias!